A todos, a todas, vamos a... Sí, ¿no? Ya. Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con nuestras audiencias programadas para esta mañana en el 165 periodo de sesiones. Y el tema que corresponde abordar es el referido a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil. Sí, la traducción al inglés. ¿Cuál canal? Por Chano. Por Chano, por Canario. Hay que mover varios. You need to try. Mientras se va resolviendo esto, me acompañan en la mesa la comisionada Margaret May McCauley, primera vicepresidenta y relatora para poblaciones afrodescendientes y también derechos de la mujer, el comisionado James Cavallaro, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, mi nombre es Francisco Iguren, presidente de la comisión y relator para pueblos indígenas. El desarrollo de esta audiencia tendremos en primer lugar para escuchar hasta por 20 minutos a las organizaciones peticionarias que agradeceré en su momento se vayan identificando y presentando, así como a la persona que hace uso de la palabra. Luego escucharemos la representación del Estado. Como hemos indicado, han habido algunas dificultades para los vuelos de la representación del Estado o de parte de la delegación, pero igual vamos a contar con esta presencia aquí. Escuchadas ambas partes por hasta 20 minutos cada una, pues los comisionados podrán hacer alguna intervención y quedará luego un tiempo para poder escuchar sus respuestas o comentarios finales. Entonces, yo avisaré a cada intervención con estos carteles cuando falten 5, 3 y 1 minuto respectivamente. Agradeceré hacer el esfuerzo para enseñarnos al tiempo para que pueda haber un mayor diálogo y sin más preámbulos, entonces les doy la palabra a las organizaciones peticionarias para que inicien su exposición. Adelante, por favor. Excelentísimos senhores membros da Comisión Interamericana de Direitos Humanos, la Delegação de Estado Brasileiro y señoras y señores presentes. Soy Carlos Eduardo Barbosa Paz, actualmente ocupante del cargo de Defensor Público-Geral Federal en Brasil. A Defensoria Pública da Unión es institución essencial a función judicial del Estado, incumbiendo-lhe como expresión y instrumento del régimen democrático a orientación jurídica, a promoción de derechos humanos y a defensa de los derechos individuos y coletivos de los necesitados, podiendo demandar, en face del propio Estado brasileño, a ejemplo de lo que ocurre en este caso. A presente data es simbólica para la Defensoria Pública de la Unión, pues representa la primera participación y audiencia realizada en el ámbito de esta Comisión Interamericana de Direitos Humanos y demostra la creciente preocupación de nuestra institución cuanto a temática indigenista brasileña, notadamente por los derechos coletivos relacionados a propiedad de las tierras tradicionales y a relación especial y particular de conexión entre las comunidades indígenas y sus terras, independientemente de marcos temporales, vez que derechos originarios ancestrais, a cual es indispensable para que tais povos puedan exercer sus derechos humanos y su identidad cultural, que justifica la concesión de protección jurídica internacional y de medidas especiales concretas de protección. En varias demandas envolviendo el tema, la Comisión y la Corte Interamericana de Direitos Humanos ya proferieron decisiones en este sentido, de que la falta de demarcación de tierras por el Estado implica a violación del derecho a vida, a integridad pessoal, a propiedad coletiva y a protección judicial previstos en la Convención Americana de Direitos Humanos. Paso la palabra a la doctora Sheila Zandomenico. Buenos días a todos. Soy Sheila Guárez Zandomenico, defensora pública federal en Dourados, Mato Grosso del Sur. Diante de los parámetros del sistema interamericano, observamos que el Estado brasileño no garante el derecho de propiedad coletiva de los pueblos indígenas, tal como fica claro en los casos emblemáticos tratados en esta audiencia, de los pueblos Caioá, Guarani y Gamela, cujas demandas por demarcación de sus territorios ancestrais no fueron resolvidas satisfactoriamente. Cabe salientar que el gobierno brasileño no cumplió ningún de los compromisos assumidos en 20 de octubre de 2015 durante el periodo de sesión número 156, en Washington, donde se abordó la situación de los homicídios de indígenas y la omisión del Estado brasileño frente a escalada de violencia contra estas comunidades. La actuación de las fuerzas policiales no evitó nuevos ataques, Ainda cuando informados de su iminencia, el programa de protección de defensores de derechos humanos no es efectivo y permitió la práctica de violencia contra lideranzas indígenas protegidas y la progresiva demarcación de terras indígenas pendientes, apuntada como solución para los conflitos fundiarios, no ocurrió en las áreas más violentas. Gracias. Gracias. A FUNAI nega a... A FUNAI tem recursos e nega a não ter para... não haver a demarcação do nosso território. E o nosso atendimento de saúde não tem... não é nada bom. Nossos parentes que foram... massacrados no dia 30 de abril, que o 30 de abril não foi o primeiro e nem será o último massacre do nosso povo. Então, a nossa luta nunca foi fácil. Então, a polícia que a gente deveria ter a confiança, nós não temos. Porque a polícia poderia pelo menos socorrer os parentes, mas não fizeram nada. Então, para que possa ter o mínimo de atenção pelo nosso povo, que as autoridades nos ajudem, porque o ataque é bem... vai ser acontecido de novo. Os tiros que estão havendo noite e dia, as nossas crianças nas escolas são ameaçadas. na cidade, nós somos ameaçados. Então, nós não temos a segurança. Nossa gestante é uma... estamos inseguros de sair da nossa própria casa. Então, que a nossa segurança nos ajude, porque nós... nós estamos sem segurança. Então, a nossa luta não é de hoje. e que a FUNAI possa demarcar o nosso território. E que a lei seja cumprida, porque nossos anjos trastrais são de lá. Então, nossa luta é justa. Bom dia. Meu nome é Calcria Acroagamela, do povo Acroagamela. Venho fazer aqui o relato do acontecimento do dia 30 que aconteceu contra o nosso povo. nosso povo vem sendo ameaçado dia a dia. E nós fizemos várias comunicações dos acontecimentos para o governo brasileiro e os alunos foram fechados contra o nosso povo. E os mesmos que articularam e continuam articulando os massacres. Eles não foram investigados. A Polícia Federal abriu os procedimentos de investigação e paralisou. Nós não temos nenhuma informação sobre o que está acontecendo. Então, por essa moralidade do Estado, a gente teme que sejam novos ataques, porque treinamento de tiros está sendo realizado nos povoados vizinhos das nossas aldeias. E mesmo a FUNAI, mesmo tendo recurso do Estado do Maranhão, não fez nada, não está fazendo nada para regularizar os nossos territórios. Então, por isso, a insegurança continua cada dia que esses acordos não estão sendo cumpridos pelo governo brasileiro. Então, por isso, a gente vem a essa comissão fazer esses relatos, que faça alguma coisa para que sejam cumpridos esses acordos. Bom dia. Meu nome é Leila, Leila Rocha. Eu sou Guaraní Kaiuá, sou representante de Ataguaçu, Guaraní Kaiuá. Mais de 40 anos, luta por nossa terra. Eu quero te dizer, senhor autoridade, estão todos aqui. Então, nossa luta pelo nosso território, tradicionais, é muito preocupante, porque nós, nós indígenas, Guaraní Kaiuá, raiz dessa terra, tradicionais. eu falo pelo Guaraní Kaiuá, de Mato Grosso do Sul. Então, eu estou aqui para pedir a demarcação da terra, a homologação da terra, porque nós, nós Guaraní Kaiuá, nós estamos lutando por ter essa terra novamente, que foi tirada de nós, e agora, nós estamos lutando para ter de volta essa terra que nós perdemos há muitos, há muitos anos. Então, essa terra pertence a nós, porque nós somos originários dessa terra, porque nós não podemos deixar na mão de uma ruralista a nossa terra, porque nós fomos o impulso da nossa terra tradicionais. Então, nós estamos voltando novamente para a nossa terra tradicionais, onde nossos antepassados foram matados, vivem ali, nós estamos voltando, porque o governo brasileiro não ouve nós, indígenas. O governo brasileiro só mata nós próprio pela caneta e próprio grande fazendeiro tomaram a nossa terra e não quer devolver a nossa terra para nós, porque a nossa criança está morrendo, o nosso idoso está morrendo, o nosso jovem está morrendo, nós não queremos morrer mais. E nós estamos, eu estou aqui, nesse momento, pedindo para a autoridade para poder se fazer alguma coisa para defender o povo guarani que está sofrendo em Mato Grosso do Sul, está morrendo pelo próprio fazendeiro, coloca o pistoleiro para poder se a gente morrer tudo. E o marco temporal, um assassino verdadeiro para o povo guarani e caiu lá em Mato Grosso do Sul. Porque o marco temporal é um assassino dos povos indígenas guarani e caiu lá, e nós já morremos bastante por causa desse marco temporal. Se alguma coisa não está resolvido aqui, nós mesmos vamos fazer autodemarcação da terra, nem seja que nós derrama mais o nosso sangue, sangue das crianças ao sangue do idoso, mas nós mesmos vamos fazer pela própria nossa mão a grande demarcação da terra. Senhores comissionados, lamentavelmente o que presenciamos no Brasil é um conluio entre os três poderes da república com o intuito de violentar os direitos dos povos indígenas, consequentemente suas terras, costumes e vidas. A ação irresponsável destes representantes resulta imediatamente em mais violência, em ódio étnico, em ataques de milícia, em invasões, e para nós esta atitude é proposital, prestes a enquadrar o Brasil em crimes de atrocidade como genocídio. O poder legislativo está empenhado em desconstruir os direitos indígenas através de projetos de leis que usurpam os territórios já demarcados e impedem os que ainda não foram. Inclusive, semana passada, o Congresso Nacional impediu à força, deixando diversos feridos, a participação democrática de lideranças indígenas em audiência pública de seus interesses. A morosidade do poder judiciário e as interpretações restritivas dos direitos originários dos povos indígenas acirram conflitos e resultam em mortes nas aldeias. Por outro lado, este é o poder que se tem obrigado a confirmar os direitos constitucionais historicamente conquistados por estes povos. Já o poder executivo, aquele que possui o dever constitucional de demarcar e proteger esta população, diante da fragilidade política e impopularidade do governo, sucateia o órgão indigenista oficial e negocia os direitos e a implementação de uma pseudo-política indigenista junto a setores anti-indígenas para se manter no poder. Denunciamos uma violência sistêmica contra os povos indígenas com taxas de homicídios oficiais que podem chegar a 87,69 por 100 mil, como é o caso dos Guarani Kaiowá, triplo em relação à média nacional e maior que a taxa de Honduras. Ocorreram um suicídio por semana nos últimos 17 anos e os territórios reivindicados por essa população, medida estrutural que poderá solucionar essa gravidade é de apenas 700 mil hectares, enquanto a pecuária, neste Estado brasileiro, ocupa 23 milhões de hectares. Por fim, para nós, o Brasil viola sua responsabilidade de proteger, inclusive queremos entregar aos comissionados um estudo nesta perspectiva que enquadra o caso Guarani Kaiowá como um crime de atrocidade. Tememos, porque a qualquer momento novos ataques poderão ocorrer contra os povos Kaiowá, Guarani e Gamela. É algo que deve ser construtivo para que outros massacres não venham a ocorrer e soluções duradouras já garantidas na legislação brasileira possam ser efetivadas. Bom dia. Sou Laura Benda, presidenta da Associação dos Juízes para a Democracia. Os conflitos atuais envolvendo a terra e o território de povos indígenas no Brasil são, em grande parte, judicializados. Tais conflitos estão diretamente relacionados com fatos ocorridos no século passado, tempo em que as comunidades indígenas enfrentaram violências físicas, psíquicas e culturais, seguidas de um ardiloso processo de espoliação do seu patrimônio e de suas terras, promovido sob a tutela estatal. Até a promulgação da Constituição de 1988, os povos indígenas eram tutelados, ou seja, não sendo considerados sujeitos de pleno direito, eram impedidos de registrar seu patrimônio ou mesmo de ingressar em juízo para resguardá-lo. Por conta disso, o patrimônio indígena foi dilapidado e suas terras distribuídas a terceiros em processos irregulares. No ordenamento jurídico atual, é reconhecido ao indígena o direito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e traduções, assim como é reconhecido o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ao mesmo tempo, os indígenas e suas organizações coletivas podem demandar em juízo, sem necessidade de representação. No entanto, uma das condutas rotineiras do judiciário brasileiro, que consiste em violação de direitos humanos, é o fato de que, na maioria dos processos, os povos indígenas nem sequer são chamados para os integrar, o que poderia ensejar, inclusive, a nulidade desses processos. Outro aspecto a ser ressaltado é a extrema demora no julgamento dos processos relativos à demarcação de terras, assim como a inobservância às próprias decisões dessa corte, como no caso Araguaia. É interessante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça estabelece diretrizes e metas em relação a quase todas as matérias que são submetidas ao judiciário, mas, novamente, coloca as questões indígenas em situação de invisibilidade, o que agrava ainda mais a notória situação de violência que estão submetidos tais povos. Por fim, uma das maiores ameaças ao acesso à justiça, em sentido substancial, é a tese do marco temporal, que vem ganhando espaço dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, e nega o direito à demarcação em situação na qual os indígenas não ocupavam efetivamente a terra ancestral, em 1988, ignorando que isso só ocorreu porque delas foram expulsos. Isso equivale a chancelar o etnogenocídio consumado por particulares, mas também pelo Estado brasileiro. Bem. Sim? Um minuto, sim? Sim. Meu nome é Marco Antônio Delfino de Almeida, representante do Ministério Público Federal em Dourado, de Mato Grosso do Sul. Ressalto que o Ministério Público não se confunde com o Estado brasileiro e representa uma instituição permanente incumbida da defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Em um momento inédito no âmbito dessa comissão, unimos esforços com a Defensoria Pública da União em face à especial gravidade das violações. A precarização de recursos humanos e materiais da FUNAI impede o avanço da demarcação dos territórios indígenas, especialmente no centro-sul do país, onde há um evidente cenário de tensão étnica, exposta em execuções extrajudiciais de lideranças indígenas e demonstrações cotidianas de racismo privado e institucional. Como exemplo, podemos citar o Estado do Mato Grosso do Sul, onde ocorre a denegação da prestação de serviços públicos às comunidades indígenas. A restrição orçamentária alcança igualmente a região norte, com a afetação das medidas de monitoramento de ameaças aos povos isolados e na possibilidade de repetição de novos genocídios, como o massacre de Hashimu, ocorrido em 1993. Como complemento às violações, o Governo Federal editou o parecer jurídico número 001, 2017, que paralisou os raros processos de identificação e limitação de terras indígenas em curso, em face da possível adoção de sanções disciplinares aos servidores públicos. A acumulação desses fatores denega, por completo, os compromissos assumidos pelo Brasil perante esta comissão. Esta afirmação é reforçada pela edição da Lei 13465, denominada MP da Grilagem, que estimula a ocupação de terras públicas sem o claro estabelecimento de salvaguardas ambientais e de proteção aos territórios dos povos indígenas, comunidades queimambolas e povos tradicionais. As populações vulneráveis economicamente são igualmente atingidas pela recente flexibilização pela portaria 1129 do conceito de trabalho escravo. Por fim, temos um estímulo governamental à implantação nos territórios indígenas já regularizados de atividades econômicas com graves impactos socioambientais, como a mineração e o arrendamento agrícola, sem a devida observância das proteções previstas nas convenções internacionais. O quadro narrado acarreta o alarmante incremento dos conflitos no campo, como os presentes casos dos gamela e carapó e das mortes a eles associadas. Peço desculpas. Muito obrigada. Está com nós, o senhor João Guilherme Fernandes da Embajada do Brasil. Não sei, você vai fazer alguma intervenção? Bom, eu falo em português. Queria agradecer a participação dos representantes da sociedade civil, reconhecer o trabalho de luta pela promoção dos direitos dos povos indígenas, dos defensores de direitos humanos que aqui estão, explicar que o voo da delegação foi cancelado ontem à noite. Então, o primeiro foi postergado para a madrugada e finalmente foi cancelado. Eles estão chegando hoje às 11h30 da manhã. Espero que seja possível participar das outras audiências. E também reconhecer que existem muitos desafios a serem superados. Eu sou de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, conheço as dificuldades da região e também queria dizer que vou repassar aos membros da delegação o documento que me foi entregue e qualquer outro pleito ou questionamento feito tanto pela sociedade civil como pela Comissão Interamericana. Obrigado. Bem, vamos iniciar as intervenções da Comissão para depois poder ouvir as respostas ou comentários de vocês. Em primeiro lugar, o comissionado James Cavallaro, relator para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Uma infelicidade o fato da demora da chegada da delegação do Estado do ilustre e do Estado brasileiro. Eu vou estar no Brasil na semana do dia 13 de novembro junto com a comissária Esmeralda Arosemena de Troitinho. Vamos estar visitando centros de jovens, de crianças e adolescentes. Mas vou também manter algumas reuniões sobre temas como este tema. E, já que as perguntas que tenho para o Estado brasileiro, falei com o ilustre representante do Estado brasileiro, o digno representante aqui presente, e o senhor indicou que não tem condições de responder. Entendo perfeitamente a sua função aqui no Uruguai. Então, vou colocar algumas perguntas e gostaria, durante a visita, poder tocar esses temas de forma mais deliberada com as respectivas autoridades brasileiras. Então, comunico esse interesse para agendar algum tipo de reunião ou encontro quando estivermos em Brasília. Perfeito. Aí, as perguntas que tinham têm a ver com, por uma parte, o processo de demarcação que estamos falando da Constituição de 1988 cumpre 30 anos o ano que vem e ainda tem povos indígenas e quilombolas que vamos ver na próxima sessão à espera da demarcação. Gostaria de saber qual a resposta do Estado brasileiro dentro da legalidade brasileira para efetuar a promessa constitucional e fazer valer o direito desses povos, também direito reconhecido pela Corte e a Comissão Interamericanos, como foi enfatizado aqui. Gostaria também de saber e receber informações sobre o orçamento da FUNAI, que é um órgão muito importante historicamente no Brasil e ainda hoje na proteção dos direitos dos povos indígenas. Gostaria de saber qual a previsão para manter a equipe necessária para que a FUNAI cumpra a sua missão institucional. Também gosto de saber dos diversos casos citados de violência sofrida pelos povos indígenas e o Estado dos inquéritos e das investigações para determinar as responsabilidades responsáveis pelos crimes contra os povos indígenas e também as medidas do Estado para garantir que esse tipo de crime não continue acontecendo no Brasil como está acontecendo ultimamente. Temos também algumas perguntas sobre o Shukwarni Kayaoá e a demarcação específica das terras desses povos que gostaria de fazer. Mas já são várias perguntas e acho mais sensato agendar algo no Brasil para tocar esses temas com a participação das autoridades correspondentes. Mas, evidentemente, se a parte peticionária que quiser responder, haverá o tempo que o senhor presidente achar pertinente. Muito obrigado. Obrigado, James. Eu só farei um comentário, uma reflexão como relator para povos indígenas pois temos venido dando seguimento na comissão a esta temática com especial interesse. Em últimos meses a comissão emitiu diversos comunicados e pronunciamentos referidos a sucessos particulares respecto de determinados povos indígenas, alguns casos de asesinatos ou invasão a suas tierras e recuerdo que um período de sesões anterior creo que foi na Argentina. Também analizamos algum tema de alguns povos indígenas afectados por diversos aspectos porque Brasil vai tener unha importante población indígena, tem povos em aislamiento, tem povos que estão integrados, pero han habido la ejecução de determinados proyectos de infraestrutura ou obras, o tema de consulta, invasão de tierras, no continuidade ou atraso nos processos de demarcación e delimitación, enfim, o temos estado vendo, dado pie a alguns comunicados, e recuerdo que en esa audiencia se preguntou casualmente a representación del estado frente a varias quejas y en ese momento preocupaciones respecto a propuestas legislativas ou medidas gubernamentales que podían significar no avance retroceso, se nos dijo que no, que no ocurriría, escuchamos ahora la reiteración de estas situaciones, de estas preocupaciones, va a ser muy importante ese diálogo, esa visita que harán nuestros colegas comisionados, el diálogo con las autoridades y con la población para dar seguimiento a estos temas, porque son muchos, son varios, y lo importante es la protección de los derechos de los pueblos indígenas, efectivamente no quiero yo extenderme aquí, dar ocasión a intervención de otros colegas y también a la respuesta de los presentes, entonces Mara, si would like to make some question or something? ¿Qué tal? No, no 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 Hola, quiero agradecer a ambos lados por su presentación esta mañana. La presidenta y el rapporteur ha dicho que también me interesa, pero en mis rapporteursos para las mujeres, para los derechos de los afrodescendientes y para actuar contra todas formas de discriminación, porque esto tiene que ver con discriminación, yo me interesa particularmente en este tema, y yo quisiera que hubiera el estado aquí, pero entiendo la dificultad de haber visto su flight. Es muy preocupante, porque mientras I was a judge in the court, we did do judgments related to the demarcation of these lands. Y es muy preocupante, que hasta ahora, no hay ningún progresista, o suficiente progresista, y que la actividad de las personas afectadas, para asegurar que sus derechos, que existen en la constitución de Brasil, y en las legales internacionales, que Brasil es parte de, no han sido implementados, y, en realidad, han sido regresados, y, en realidad, esto es extremadamente preocupante, y, 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 y Desde la posición de rapporteurships, que involucran las mujeres, y, por supuesto, los niños, yo le pedo a los estates, si pudiera pasar el mensaje, que ellos deben actively engage en implementar estos juzgments y sus propias constitucionales, para que estos pueblos puedan vivir en paz, que es todo lo que quieren, para que los pueblos que pertenecen a ellos desde hace años, para que los pueblos regresen a ellos. Y no solo todo, pero lo que ha sido decidido. Si Brasil puede hacer eso. No es bueno para nosotros tener escuchas después de escuchas, con los mismos problemas que ocurren todo el tiempo. Y espero que su gobierno actúe. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la intervención de la Relatora Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Hola, buen día a todas y todos. Con su licencia voy a hablar en español o portuñol, que yo creo que debería ser considerada una lengua oficial del Mercosul mismo. Pero, muchas gracias a las partes, tanto al Estado como a esta mistura también de sociedad civil y Estado, que está en este lado de la mesa. Esto es muy interesante del mecanismo de las audiencias temáticas, que permiten, habilitan este diálogo entre partes muy diversas. Yo quería significar la importancia del diálogo precisamente y de esta herramienta que son las audiencias temáticas públicas para facilitar este diálogo. En este sentido, yo quería también aproveitar la oportunidad de presentar la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión, que está también a su disposición en estas cuestiones relativas a los derechos de los pueblos indígenas. Sus derechos económicos, sociales y culturales están fortemente envolvidos, afectados también por estas situaciones que ustedes nos están describiendo. Entonces, yo quería mucho escuchar más, tener más información del Estado, además de ustedes, sobre la posible repercusión en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que, como ustedes saben, son una esfera integral con los derechos civiles y políticos, con las situaciones de violencia, las situaciones que ustedes nos están informando, hablando del derecho al trabajo, hablando del derecho a la educación, hablando del derecho a la salud. Porém, también, el Estado, como el trabajo de la FUNAI, el trabajo de las políticas públicas en relación con los derechos de los pueblos indígenas, están interrelacionadas con otras áreas del poder público, del gobierno, también como la administración de justicia, etc., el legislativo. En ese sentido, yo también quería escuchar más, desde el punto de vista de los pueblos indígenas y, con certeza, del Estado. Yo lamento mucho que ustedes nos estén en la delegación completa aquí, para nos informar sobre esta cuestión también. Yo creo que vamos tener la oportunidad de hablar de eso después, en la audiencia sobre reforma laboral. Pero ya la delegación de la sociedad civil habló del posible impacto de la portaria sobre el trabajo de los pueblos indígenas. Yo estaría muy interesado en escuchar más del Estado, además de su delegación, sobre esta cuestión del punto de vista de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, finalmente, la señora secretaria ejecutiva adjunta. Gracias, presidente. Solo una pregunta muy específica y tal vez no para ser respondida en esta sala, pero para que nos pudieran avanzar información. Como dijo el presidente, hemos recibido diferentes fuentes de información, nunca tan directa como esta que estamos teniendo aquí en la sala, de las masacres, de los crímenes que se están cometiendo contra los diferentes pueblos. Hemos tenido información de la masacre contra los pueblos, la comunidad gemela, contra los guaraní, contra los fleicheiros también de no contactados. Pero no tenemos como informaciones específicas de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se han dado estos crímenes, estas graves violaciones de derechos humanos. Y quisiésemos que nos hicieran un reporte integrado, por lo menos de lo que durante 2017 ha sucedido y que ha afectado la integridad de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, creo que podríamos dar la palabra a las organizaciones peticionarias para que puedan hacer comentarios y respuestas. ¿Qué le parece James? ¿Diez minutos podría ser? Hasta diez minutos para que puedan ustedes hacer comentarios y respuestas si al final también el Estado quiere decir algo, pues bien recibido. Entonces, si ustedes quieren responder alguna de las preguntas planteadas o profundizar más en alguno de los temas señalados, la palabra de ustedes. Reportando a esta situación específica relatada sobre el massacre de los conocidos indígenas de los flecheiros en la región de Javari, esta, de facto, revela un poco toda la dramaticidad en relación al tema de los indígenas isolados en Brasil. Las condiciones actuales son exactamente las mismas. Novos massacres en esta región son perfectamente posibles porque las condiciones de invasión de garimpeiros continuan exactamente iguales a aquellas por ocasiado del massacre. Y decir que existen otras situaciones de territorios indígenas demarcados con presencia de indígenas isolados que también están, las condiciones que también están, las condiciones están siendo dadas para la ocurrencia de genocídios, invadidos por garimpeiros, narcotraficantes y amenazados por diversos tipos de proyectos. Entonces, aquí existe una situación complicada porque el Estado brasileño no Brasil ni siquiera conseguió confirmar la existencia de referencias que él mismo tiene sobre más de 70 pueblos indígenas en situaciones de isolamiento. Y en esas regiones donde no se confirmó, quer dizer, tal vez sea muy interesante que estos pueblos de facto desaparecieran, ya que existen intereses económicos sobre estos territorios. Entonces, realmente es una situación de gran dramaticidad en relación a los pueblos indígenas y de la parte del Estado brasileño sería importante que ofrecesse información sobre las investigaciones en curso en relación al massacre ocurrido en los flecheiros. Es decir, existe un absoluto silencio en relación a eso. Y que en esa región se establezca una base de protección etnoambiental y se recompone los recursos humanos y financieros necesarios a FUNAI para desarrollar su trabajo en relación a estos pueblos. En relación específicamente al trabajo escravo, nosotros tuvimos, históricamente, un gran número de indígenas que fueron retirados de condiciones análogas de escravo. En Mato Grosso del Sur, específicamente, nosotros tuvimos el trabajo de cana de açúcar, donde centenas de indígenas fueron escravizados y que, en las actuales condiciones de portaria, no hubieran, obviamente, sido considerados como condición análoga de escravo. Recentemente, nosotros tuvimos, aunque en menor número, la manutención del trabajo escravo, especialmente en relación a los pueblos indígenas, ahora en otro contexto, el contexto de la colheita de maíz. Pero, históricamente, también las poblaciones quilombolas, especialmente de Maranhón, son las más afectadas por el trabajo escravo también en la región amazónica. Y, obviamente, que la flexibilidad de esta portaria hace que estas comunidades sejam duplamente vulnerabilizadas. En relación a los derechos sociales y también a las preguntas de la Secretaría, en el informe que nos enviamos, en el resumen, él trae datos más apurados sobre esta situación, de modo especial en la región de Dourados, donde está la mayor comunidad de Guarani-Caiuá, que es la reserva de Dourados. Y allí se presentan los datos relacionados a los derechos sociales y económicos. Y, en relación a los ataques, nosotros también presentamos un anexo con más de 30 registros de ataques, en los últimos dos años, en relación a los Guarani-Caiuá. También, en la solicitación de audiencia, hay bastantes fuentes de verificación relacionadas a la situación de los gamelas, inclusive con menciones al proceso judicial, las negligencias relacionadas a las investigaciones, pero no comprometemos también de ampliar estas informaciones sobre este tema. Nosotros entendemos que esta audiencia se da en un bojo de una discusión ya ha más de seis años con la comisión, es el tercer momento en que tenemos la oportunidad de testemunar la dolor de los pueblos indígenas, y por eso los peticionados tienen una propuesta para la comisión que será lida por nuestra representante indígena. Buen día a todos. Soy Catiúiana, de Coordenação de las Organizaciones Indígenas de la Amazónia Brasileira, a base de la articulación de los pueblos indígenas del Brasil. Considerando que Brasil possui a mayor diversidad de pueblos indígenas de las Américas, resistente a un histórico contínuo proceso de exterminio, y que por eso su política indígena puede influenciar otros países, lo que aumenta seguramente sus responsabilidades en el tema. Considerando la omisión del Estado brasileño por no demarcar todas las tierras indígenas conforme ordena su constitución, restante aún 63% de tierras indígenas reivindicadas en el país, lo que obliga a más de la mitad de esta población a sobrevivir fuera de sus territorios tradicionales, considerando que Brasil possui mayor cantidad de pueblos indígenas isolados del planeta y la eminencia de que nuevos exterminios possan ocorrer. Considerando que, en los últimos años, hubo un aumento real, desproporcional y premeditado de diversos tipos de violencia contra pueblos indígenas, generalizando a violencia, sobretudo junto a los guaraní-caioá. Las organizaciones signatarias, en esta audiencia, atendiendo al apelo de los pueblos indígenas en Brasil, solicitan esta honorável comisión. Considerando el mandado de esta honorável comisión en, de forma autónoma, promover y de hacer observar los derechos humanos en las Américas. La creación de un grupo interdisciplinar de especialistas independientes, pautado por la imparcialidad, legalidad, profesionalismo y capacidad técnicas de sus miembros, para acompañar la gravidad de la situación de derechos humanos de pueblos indígenas en Brasil, en especial en tocante a demarcación y protección efectiva de sus terras. Aquí tenemos una sugestión por escrito de esta solicitación para ser entregue. Queremos agradecer. Esta propuesta se enquadra en una experiencia que a comisión ya promoveu en México. Entonces aquí tenemos una propuesta aprofundada, con ocho posibilidades de este grupo de trabajo, que entendemos que se hace necesario en este momento en Brasil, diante de la eminencia de nuevos massacres que podrían ocorrer, principalmente contra povos isolados. Muchas gracias. De parte del Estado, ¿algún comentario final? Yo solo quería agradecer la participación de los representantes de la sociedad civil por haber traído un tema tan importante que envuelve tantos desafíos para mi país y me comprometí a repassar todas las demandas que fueron presentadas y también las preguntas para que podamos, por escrito, responder a la comisión. Gracias. Bien, entonces, nosotros seguiremos atentos a recibir estas informaciones y a dar seguimiento a la situación. La próxima visita que también hará Brasil, algunos de nuestros comisionados, permitirá en terreno conocer un poco más estos temas. Y con ello, bueno, damos por concluida esta audiencia y en unos minutos veremos la siguiente. Gracias.